En El Salvador, la policía presentó a más de 100 detenidos acusados de terrorismo y supuestamente pertenecientes a pandillas. Además, el jefe de la policía aseguró que no hay una confirmación del rumor sobre una amenaza de un nuevo paro de transporte forzado por los pandilleros para este lunes. Ante la situación, el procurador de esa nación fue enfático en decir que los grupos delictivos quieren generar problemas de gobernabilidad en El Salvador. Vean la historia. A muchos acá se les acusa de terrorismo y sabotaje. Se supone que pertenecen a pandillas o maras de El Salvador. Se les señala por estar involucrados en el paro forzado al transporte colectivo durante cuatro días en el mes pasado. Vamos a aplicarles la ley y van a enfrentar las sanciones más duras que nuestra ley permite. Y aunque las investigaciones los involucran, ellos las rechazan, pese a que muchos no niegan estar dentro de una organización. Por pertenecer a un grupo y por andar tatuado. Durante la presentación de estos detenidos, la policía se refirió también a la posibilidad de un nuevo paro de transporte público impuesto por las pandillas este próximo lunes. Las autoridades dejaron claro que las indagaciones arrojan que no se confirman los rumores, pero continuarán custodiando los autobuses. Estamos ya desarrollando algunas medidas de seguridad, sin embargo, pues estas no son debido a que se conozca ya de un plan o una amenaza en concreto, sino pues que para dar mayor tranquilidad. Y que ante el rumor, pues el temor y la inseguridad no vaya a provocar que se interrumpa ese servicio tan vital. Para muchos esta ola de violencia podría tener un trasfondo criminal de mayor magnitud. Me parece que hay un esfuerzo perverso de las pandillas y de otros grupos delictivos de generar problemas de gobernabilidad. Creo yo que esto solo nos debe mover a la unidad nacional y debemos comenzar a pensar si hay grupos de crimen organizado o grupos informales violentos que están buscando desestabilizar la gobernabilidad potenciando a las pandillas. Solo este fin de semana hubo 22 homicidios y hasta la fecha, desde el inicio del año, 42 agentes de seguridad han sido asesinados. La mayoría de los crímenes se le atribuyen a las maras. Adriana Sibori, Telesur, San Salvador, El Salvador.